2020, por la Copa Sudamericana en aquella oportunidad ¡Gol! 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 ¡Qué carajo! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Muy bien! 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 Ahí tenemos ahí todo ¡Gol! ¡Tapuja tampoco parece así! ¡No digo su camiseta y de Steyn! ¡Ah bueno! ¡Chucha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡елеiot! Noido viel! ¡Noido vielä miedo! ¡Aeeh! ¡Que林 isn't! ¡Es la oportunidad! ¡K". ¡иной despite favor! ¡A iştee bu why! ¡S touriel! uxo es la opción de ya! ¡Meorg哀 Que mi mierda! ¡Me ol gehört! ¡Nip der hold! ¡GOL! ¡YAürü! ¡Falazo eyon! ¡La Diosa es fortuna! ¿De la carará derajado me roto el palo? ¿Quién es lo que haces? ¿ undoubtedly me roto el palo? ¡iya,ia! ¡ bien! ¡bien! Martín Pérez Lleves, bien patente de gato que era Rojinegro soy, llevo tu nombre en el corazón Vamos dos Aquí es Alfonso y aquí la comunidad Te ponen por mi cuesta No va a pasar, no va a ser bien Pasa para allá Te cuesta que se viene el llamado a la mano derecha Ya, 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 ya Bien, 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 bien Como salga Pero que se le enseño para la otra vez No hace nada, no No, no, no se puede traer No se puede traer, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Se puede perder una oportunidad de que abra la portería Aburrido el partido Ahora, Andoxi Pérez buscando arriba ¡Bien! ¡Oye, se suelta! ¡Ooooh! Bien, bien Terminaba demorando Es falta esa huevada Es falta esa huevada Pero, en los segundos, en excesivos, para definirlo claro, la molestia de la gente de Melgad Pásale tu huevo ese embostier Me hace de escuchar Y luego lo de Borbas Bien, vamos Si se tiraba, parece que... Parece que... Parece que... El número 4 es la velocidad ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Cuncha de su madre! ¡No, no! ¡Tira, tira, tira! ¡Tírale! ¡Tírale, tírale! ¡No, ya! ¡Hazerlo haciendo para acá! ¡Posolito huevo! ¡Hay cabezas! Y no, encima, cuando las revoluciones bien puestas ¡Así es clarísima! ¡Muchas banderas para arriba! ¡Muchas banderas para arriba! ¡Muchas banderas para arriba! ¡Pero entró bien, querido! ¡Pero para mí, querido! ¡Aaaaaaah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya! says otra vez y esa generada mira lo que hace vale . . ... . . . ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡Mírate! ¡Ya! ¡Mírate! ¡Escucho! Venía a potencia en número 9 Pero como siempre Que anda el peligro Cristian Bordacar de punto 77 Me da ganando 1-0 ¡Gol! 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 ¿Qué lo has hecho? ¿Cuál es el salto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Espetacular! Una fiesta ¡Espetacular! ¡Espetacular! ¡Consistencia! Suerte a mi teatro a mi casa El que vero La temporalización Específico ¡Espetacular! ¡Alisto! ¿Tres? ¿Tres? ¿Tac? Muy bien